El jugador no logra lo que tanto ansía. Los días en la cárcel de Dani Alves no están siendo nada fáciles. Si bien desde enero pasado sus abogados están intentando de todas las formas posibles que la jueza de instrucción que lleva su caso le dicte la libertad provisional, una y otra vez sus peticiones son rechazadas. Es que la posibilidad de que al astro brasileño le puedan caer hasta 12 años de cárcel por el hecho del que se le acusa y el hecho de que su país de nacimiento no tenga tratado de extradición con España han complicado mucho la posibilidad de que Dani Alves espere el juicio en libertad. Recordemos que está acusado de una presunta violación por una joven de 23 años que ha dicho que el exjugador del Barcelona FC le agredió sexualmente en el lavabo del área VIP de la discoteca Sutton en Barcelona. Y si bien Dani Alves asegura que es inocente, ha brindado a la justicia cinco versiones diferentes de lo sucedido. Cuando la denunciante ha mantenido firmemente lo declarado en el primer momento. La defensa de Dani Alves ya no sabe más qué hacer. Ofreció que el futbolista entregue su pasaporte, que acuda diariamente al juzgado y esta última vez presentaron la documentación que demuestra que los hijos que tuvo junto a Dinora Santana, de quien está separado, residirán en España, como una forma de demostrar que no tendría ningún motivo para dejar el país. Esperando el juicio. Pero esta última opción tampoco convenció a la jueza que lleva la instrucción del caso. Puestas así las cosas, a Dani Alves no le queda más que tener paciencia y esperar en el centro penitenciario Braíens a que llegue la instancia del juicio y allí poder demostrar su inocencia. Se decía que, dado que prácticamente todas las pruebas se recolectaron en los primeros días, no faltaría mucho para que la jueza cerrara la instrucción y dejara el caso para que se lleve a cabo el juicio. Pero, dadas las continuas huelgas en los juzgados, posiblemente los cálculos originales de que antes de que termine el verano Dani Alves estaría en el banquillo de, los acusados se retrasarán.